La matrícula inicial para este año lectivo en general de personas con discapacidades de unas 12.000 estudiantes en colegios, de esos 270 tienen discapacidad visual, afirma David López de la Organización de Ciegos de Nicaragua. Tanto en escuelas de educación especial como en centros de enseñanza regular donde se practica la modalidad de la educación inclusiva. En el caso de las personas ciegas es un grupo bastante pequeño porque de estos 12.000 alrededor de 270 son personas con discapacidad visual, hablando de ciegos total. Ya si hablamos de visión parcial pues el número es mayor. De estos 270 personas con discapacidad visual que están en la escuela este año, la organización le brinda acompañamiento directo a alrededor de 92 protagonistas. Cuando hablamos de acompañamiento es que se les visita en sus centros de estudio, en ese sentido tenemos una muy buena coordinación con nuestro Ministerio de Educación. Se les apoya con materiales para su desempeño académico como el papel braille, regletas, punzones, grabadoras, bastones blancos para su desplazamiento. Este papel FOMI para la realización de la geometría y otros tipos de diseños en geografía, en ciencias naturales. Este estuche geométricos debidamente señalizados con alto relieve que le permite al estudiante ciego saber dónde están los centímetros, las pulgadas. Asimismo dijo que el 12 de marzo iniciará el ciclo 2022 en la que más de 300 normalistas recibirán curso para atender las necesidades educativas de una persona con discapacidad. Van a recibir por más de 300 horas clase y práctica, curso formativo sobre atención educativa a estudiantes con discapacidad. Y esto permite para el futuro, para el mediano plazo, que la educación inclusiva en nuestro país se vaya fortaleciendo. Porque estos docentes que van a salir de las normales van a tener las competencias pedagógicas para atender en cualquier comunidad donde estén ejerciendo su labor docente las necesidades educativas de un estudiante con discapacidad, porque ya van a traer esos conocimientos pedagógicos.